Gracias. 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 signs. A lesbezado el grupo de danzas vascas de la Sociedad información. Tras acertarse de profesores en la alc 720, danza Bore deppa se especializó en activística y realizó el catálogo del antiguo archivo musical de la Alcate. En aquellos comienzos, Beresville pudo comenzar a colaborar como ayudante gracias a una beca. José Luis captó enseguida las actitudes extraordinarias del joven y cuando concluyó la beca, acudió a don de Imanol Olaizola a la fazón de diputado de cultura, plantándole la necesidad de no dejar escapar la oportunidad que suponía este joven malo. Este, Olaizola, propuso dar al archivo la forma oficial de patrocinato. Y hecho esto, Mari Carmen Martínez y John Bawel quedaron en él como trabajadores hasta la clara, y José Luis como el director del mismo, pero sin suelo. No me negaran que parece un guiño del destino, que a tanto de ella actitudes extraordinarias como lo de Inés de la Férela, fuera además de referir a más. Algo hace a decir que 10 mil millones estaban proyeccionados en contraste. Contoada, John más de ella da contada, las dos miradas de navegación, de también en titula, archivistica y documentación y casteta, y en el mundo de él, el desbileco archivoza en burubio. Y en el mundo de esta profesión, y en el mundo del mundo de él, lo que nos dicen, este como trabajador de la Férela, y en el mundo de las dos miradas de las dos miradas de la Férela, y en el mundo de la Férela y en el mundo de la Férela. Duribas noticias y cuesta un salario de la constitución. Esto es la pregunta de Arro, Arro es un galzaje de Brazide, Asimua, y componectitua, instandala de la tela. La historia muy hablada en 1922 en la música estraenea, y al empatear el arte visual, y al que el mar dentro de la obra de la rogita, la guarda de las monazas. Zaioko musica el cuaderno en ahimbatzenbaki cordial constituent. Ustedan, euskal idenko musica fenomenoaren azkotaripalderdien buruzko ikerketa artikuloak argitarat constituent cuaderno ahimetan. Era derean, dos mil decanta tibura diosendituen euskal consulten dia prestazen a albiretituen. Eta baita, aita donostiaren cancionero basko, bildruma, editacionero. Biakala biakero ez dukaskuntzak beraz argitaratisiple. Horrez gain, jombauetzen ikazaro auztos emiditu eta biltzak jardunaldi eta omenaldi hain gana tan parteatzuno. Eskuzabaren zanda oso eta lankidez dizanen. Beti egon da prest, lankidez zanarizpeko. Eta gure da fundearen lan enroetan aizplenduzia, aizplenduziaz egiteko. Horrela bada, berragoi urte luze dukere, gozagarri izan dugu, haren musikaren ziko grillan eta musikaren gaineko jatintzan, baina baita haren irudimena eta arenetako bizatzenen. Garrazo diagoa eskatzen ez dukontzutan hartuta, eskuzikaktuntzak ere bat egin dut. Palma iarekin, eta eta gaita batekosaria jombauetzen dut. Egoiz egun dut, maizarekin, beherunez, maizatzinez, eta eskuzetika diturtzuez, benen de metan barruak aizkazen dugu lato. Tornian hagiak, zerika tatoz. Gracias. Manuel de Cunasariaren, Garay Turbiza. Gracias. 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 Policy. veux invitarles con fondos 2016 estálo a la zona. Gracias. Gracias. Euskal, especialmente, Euskal, punturadipipona com en esas detrás compromwnie transformada, e un alentir unas autoridades, que de familia, de amigos, во Definit容 Snake Meiretelico enviamkes Lo vamos a compartir con tantas personas e instituciones que van enseñando, motivando y permitidos este. Lenny, ni de familia expertos de individuos, ni de arriba a nadie y yo de ahí, 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 y yo de ahí. En más dirección es una vez que la gusta, está más sinal de aquí. La una y eres, para que las estudiadores, ni de ahí, los expertos de ti, los de aquí, los de aquí, los de aquí. Esta es una música de aquí, y una también la historia de mi lugar, la verdad que debo algún zaitarticlo higiene de este nero ni de libres aipatizan 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 aipatiz aipatizan 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 profesionalizar unos archivos especializados en documentación musical que, estoy seguro, tendrán una rica continuidad. El premio que recibo es, en buena medida, gracias por trabajos en conjuntos realizados. Y, en este punto, también quiero agradecer el apoyo que ha tenido el archivo por parte de los responsables culturales de las distintas administraciones, ayuntamientos de la intería, diputación electoral de Luscoa y Gobierno Máscoa. Quiero ser el premio de Metano por el continuado apoyo constitucional. Quiero dedicar también un recuerdo a los colegas vascos, españoles e internacionales, con los temas compartidos, ilusiones y productos de las distintas asociaciones, algunas de documentación musical a la CETA-CETI, como son EUDOM, AEROM, y ambas de la Asociación Internacional, a EUDOM, la Asociación Másca y de la Asociación Máscoa, o la Asociación Máscoa. Un agradecimiento también a los músicos, amigos y amigos, y ya no esperaba que todos están cerca, que durante más de 25 años nos embarcamos en el proyecto Capilla Tenía Subida, para descubrir, interpretar y grabar un patrimonio antiguo de la música baja. Hemos intentado destacar y hacer vivir a joyas y autores de nuestra plataforma musical, como son Ancieta, Juan García del Palacar, o la Escuela de la Roca de Infancia Estános de la Asociación Máscoa. Pero hoy les voy a explicar que este grupo, básicamente, era el grupo inicial del año 1985, decimos en pie, una mesa de charlatos, que es una mesa que se conserva todavía, el Manuscriptor de la Escuela de la Asociación Máscoa. Es una mesa de historia en la Asociación Máscoa, y es una obra de charlatos que decidimos ponerla en pie en este diciembre del año 2015. Para gusto y todo. Dirigidos todos por una personalidad inestable, en el castamento que era José 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 José. A todos los citados, a todos los que he citado luego, gran parte de los que nos representa el premio de FEDERI, de verdad. He dedicado buena parte de mi vida profesional a buscar, recoger, ordenar y descubrir el patrimonio musical que sustenta el material de las cosas. Se dice a menudo, una colectividad sin memoria es una colectividad sin realice. Por eso considero tan importante la recogida, conservación, estudio y institución de los documentos que conforman nuestro patrimonio musical. Se nos da muy bien a los vascos señales, deseando perspectivas y futuros estupendos, pero la primera vez en el pasado tiene que estar fundamentada en los documentos. Cuantos más mejor, para facilitar el estudio de los contextos y limitar el error en las cintas profesionales. Quiero finalizar estas palabras con cuatro ideas que recopran la granja de las instituciones actuales y del ámbito cultural en el servicio de los milagros. Por una parte, la idea es que, apoyando la creación de los compositores y, en general, la creación en todas las artes actuales, construimos, entre todos, el patrimonio del futuro en el centro vasco. Por otra parte, estamos en un mundo de consistencia entre lo analógico y lo digital, pero los productores vasco llevan la urgen, camina por el poder de la reducción del patrimonio documental analógico y en el desarrollo de los propios sistemas de archivos y bibliotecas, metásticas comunitarias. Quiero destacar, además, la importancia de los profesionales de la documentación, antes que he hablado a mis compañeros de registro, como agentes activos con la recopilación y custodia de la información existente en archivos de bibliotecas y centros documentales. Y, finalmente, es necesario la labor de nuestra, de mediar, en un mundo en el que el ejercicio de la información puede esconder la biblioteca o la institución patrimonio, prácticamente para acercarlas a toda la ciudad de la vida. Y este es tuve la rica de esta. Y, finalmente, nos vemos en el próximo video. Y, finalmente, nos vemos en el próximo video. Y, finalmente, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 Y es útil. Codé a todos y sinagoros los besos. Decidí a todos los que se encuentran en la música. Y por esto, no entiendo en música. Nosotros, los otros que han estado habiendo en la música, los que contan a la cultura y la salud pública. No se encuentran en el campo. ¿Y qué opinan? En este caso, yo voy a hablar de Dios con un ordenador. O sea, yo decía, me llamaba. Y aquí, el carnal de analítico crece y condena. Es como el futuro, una vez para salir, primera vez, en la ocasión, por lo que tenemos, es el momento en el mismo, tanto que tal, es como el entorno de esta música, que es una nueva programabilidad. Gracias. Y una vez que se convierte a Dios, y que se nos quedó, y se nos quedó en las cosas que nos quedó. Soy yo, señor, el tema de la presencia, nos quedó en la historia. Llego de Dios, el tema de Dios que nos quedó en la historia, y que nos quedó en el mundo como lo que nos quedó, pero lo que nos quedó en la historia y nos quedó en la historia y nos quedó en el mundo. Urte de calz, azturuzan eta euruzanen beharaz begon, eta euskietasun bat ikaspar doak nizatzen tizun. Guk aztokan koiztibitzan denun ikasparra eduzan, eta athetia aztizaren duzue bat itxero esgarriak, ere duberriak, edo... planilzaren mota de zeretan. Plan arduan, aztokan koiztendugu zudegana hau kuridat, eta athetia duzuek, koiztaren zara la duz eko. Euskieta duzuek, euskieta duzuek, lantzaldea lintzeko aukela teizan ditugu, eta polentu itxero grabiak, lantzeko elebal. Soazkirea, aztu dina, ungo lerrekoa eta zaitu dina nikua horrela jarretu joan. Soriena, zertatu. Euskieta duzuek, Euskieta duzuek, eskieta duzuek, 1k! Euskieta duzuek, eta hilretu zuek, eta dira duzuek, kdora den duzuek, eta duzuek, berde dira duzuek, berde dira duzuek, horrek ikasar egasko dekin, en la zona de la infancia, que es lo que era el que hubo. Han salido a descubrir muchas más especiales para la ciudad. De quien decirle a un momento que es lo que era el que hubo. Yo destacaría sobre todo la capacidad de generar entusiasmo en todo después de nuestro escenario. Bueno, yo destacaría su capacidad de trabajo, de generar ideas nuevas y de saber crear equipos. A este puesto en la gran parte del Zoom, al torpen esta dominaria de México. ¿Quieres mi eco a un video en parte? ¡Sorri o no! ¿Queremos destacar su gran capacidad de trabajo? ¿Qué es lo que hubo por aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí van a quitar el día de hoy, Markel Olanda, 14 diputados, y una cuestión de votos en Hugo González. En este sentido, a partir de la humanidad, está el tema del periodo de la historia. En este sentido, el tema del tema de la historia del mundo es el tema del mundo. Esto es un tema de la historia de los edificios que sienten en la historia. Para la historia de los que se han visto en el mundo, el tema de la cultura y la cultura y la cultura, la vida de la vida de los que se han visto. Por eso se ha gustado el tema del mundo. y usted garantizuaba de la boda y la boda. De la boda de la boda, normalmente, y la boda de la boda, y la boda de la boda, y la boda de la boda de la boda. Y además, la boda de la boda de la boda, John, Barwells, Errion, Doren bateto ganan kontrol mitzola eta heredua desazunada. Iriz bide profesional eta profesional emankor batean, gortuz eta animaz egimbatos ganan. Erreton susten ari garrilako, elzal musikaren ondarearen eta izerketa ganalde egimbatos azmas nuzzeko nizidea lan esputa balan. Doren eko, azimbator dira. Johnet eustak kuturaren eta atzperazkeago zanda eustak musikaren alde egindako ekaipena. Ez noa horretan zatontzera. Ideia lagur batz nalaguen grup nahiko nuke ordea, ekitaldi hau amaito horretit. Ezan hori dute, musikaren izkuntzadik unidazarlena. Eta nalaguen zuzenean bihotze daino iriztendelako. Baina, odiberean, musikaz behar niziko gabantzea du herri batzen gizaeran, herri kulturaren bilakaeran. Johnen idurideari begiratu, ikusti dezakegu, hainbatez, azken omarka urutetan egin dako edana eustak musikaren ondarean haso, ulertu, ikertu eta bizitimantze. Eta ez dut bakalik, baitzik eta baita ere, eten gade berrizzen ari diren formen lanak asko eta zabaltzeko. Horren dira, alau dute, eherren unkan bertan, josebiz anazorena zenari omena di zen kitua espen eireneon dutako asko. Asorenak, aurretik izan zituen, asko e, aizadu norzpia ezulako beste hainbat izen ondi. Oie duztiek, ehe duztiek, aski batko pasitako morabideari eutzi eta askitako bidea zabaltzen eta aderazpen haraitzen duzue zorionez beste eunatek. Horretik batera, gure kultura eta izkuntza, gabazen haraitzeko, izua izko eta zena egiten duzuegeion. Horren dira, garaziz bat egin, eta gure kuleguna gurek errakin, lan hori ez dezpekuero gaude gungo eta ezorri zunatzo zailek eta musikariek izure izanetik urberri dira da zen, ezperi desaten. Dio ez diote, zode honak eta nirezker, joh, bau ez, riondo horren azteko irigide, opago ola tik. y en el caso de la historia, en el caso de la historia que se ha quedado en la historia de la historia y en el caso de la historia de la historia de la historia ¡Gracias! Bueno, en el caso de la historia del pasado, a la historia deal y en la historia con un ejemplo de la historia del pasado con un hecho de la historia de la historia y de la historia de la historia de la historia Luego, a Maiteko, se le ha seguido a poner en ti obra en te atrasado que le hiciste. Y tenes así, que habéis hablado de los límites en la cocina, y con la canción del guión de la zona. Y ahora, tiene Loreto Fernández I. Que son la diá, nomas de las heridas. La papilla de Peña Florida interpretará dos obras en el fondo de las heridas. Y tenes así, con el arreglo musical de la guión y la canción del guión. Al clave, Loreto Fernández I. Dirección, Maia Javasina. Los atos. Y tenes así, con la canción del guión. Y tenes así, con la canción del guión. Y tenes así, con la canción del guión. Dewato Fernández I. Y tenes así, con la canción del guión. La canción del guión. Estaba saludando. Amén. 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 A la hora de dormir. Habrá ni protesto. Polīnas evas polskīnas, polskīnas deseo yo. Polīnas evas polskīnas, polskīnas deseo yo. Que son grandes medicinas, Hoy no hay triste corazón, porque la Peña Florida festeja la honra de vida a nuestro gran maestro, John. Hoy no hay triste corazón, porque la Peña Florida festeja la honra de vida a nuestro gran maestro, John. Hoy no hay triste corazón, porque la Peña Florida festeja la honra de vida a nuestro gran maestro, John. Y ahora, bolillas y más bolillas, bolillas deseo yo, bolillas y más bolillas, bolillas deseo yo. Que son grandes medicinas para un triste corazón, que son grandes medicinas para nuestro maestro, John. Gracias. 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 Gracias.